Se han realizado 32 foros en las entidades federativas, ahí acudieron mujeres de muy diversos lugares del propio estado, de la propia entidad federativa y ahí se manifestaron cuáles eran sus prioridades en viva voz de estas reuniones. Y a lo mejor algunas de estas prioridades tal vez nosotras no las teníamos tan claras como cuando participaron ellas en estas reuniones y expresaron cuál era precisamente su situación y las prioridades que debería tener este gobierno. Entre otras, señor presidente, compartirle el acceso pleno al desarrollo económico por parte de las mujeres. Y esto implica también un tema de cuidados en sus hogares, porque muchas de estas mujeres tienen niños pequeños, tienen personas con discapacidad, tienen adultos mayores que en el tema de cuidados ellas están al cuidado de estas personas en su hogar, de estos integrantes de su familia y no pueden laborar fuera de su casa. Entonces, también el tema de cuidados fue uno de los temas que surgió con mayor, digamos, interés para ellas y el tema de la incorporación de las mujeres al desarrollo. Quiero también compartirle, señor presidente, que es la primera vez que yo escucho a un secretario de Hacienda en su comparecencia que el desarrollo de un país tiene como eje fundamental la incorporación de las mujeres al desarrollo, porque hay un 50 por ciento precisamente de la población que en muchas ocasiones tiene dificultades para integrarse al desarrollo económico y social del país. Y en ese sentido, señor presidente, yo quiero compartirle que a mí en lo personal me sorprendió que por primera vez un secretario de Hacienda en una comparecencia se refiría a las mujeres como el potencial económico que tiene un país para detonar su desarrollo.